Luego de tres horas de detención y conato de violencia, autoridades de la Conagua determinaron reprogramar para otra fecha el desalojo de predios, dichos predios ocupados en el arroyo de la playa Ocho Cascadas. Después de una hora, se vivió una tensa calma en el lugar por más de dos horas, ya que se decía esperaban el apoyo de la policía municipal. Mientras tanto, personal de la Comisión Nacional del Agua con Agua realizaba medidas en los predios e incluso llegó maquinaria pesada para derribar los cercos. Sin embargo, en punto de las 12 del mediodía, se comentó que al parecer había un error en cuanto a la especificación del sitio del desalojo, por lo cual se determinó reprogramar el mismo para otra fecha. Informó para Tribuna Digital Irving Thomas